Y hola que tal, los saluda Tuxativa y les traigo la noticia el día de hoy y es sobre el videojuego llamado Tokyo Jungle, la cual ya se lanzó un trailer más que todo en Japón, como ustedes saben, y Tokyo Jungle, ¿de qué trata? Bueno, pues es prácticamente de animales, va a haber elefantes, perros, pollos, dinosaurios, pandas prácticamente todo, 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 sí, pero tú dirás, ¿cómo era una jungla para ver dinosaurios? Bueno, está prácticamente casi todos los animales, y acá el chiste es sobrevivir, luchar, proquearse vean el trailer, les voy a dejar en la descripción el link para que vean el trailer que ya está colgado en YouTube y solamente les voy a decir una cosa, los pandas también tienen sexo, así que está muy bueno la verdad, fácil, me compro el juego, está buenísimo, y hasta por ahí se dice que parece el trailer de Last of Us la verdad, muy buenas críticas, el video en YouTube tiene muy buenos likes, muchos likes y bueno, más que unos cuantos haters, pero está muy bueno, así que les dejo el link en la descripción de este video para que vean el trailer, la verdad, está muy bueno y yo sí me lo voy a comprar, está muy buenísimo, así que me despido Fitdux activa, Tokyo Jungle for PlayStation 3, se viene, edita la fecha nos vemos, hasta la próxima muchachones, no, no les voy a meter más spoiler pero vean el trailer, está muy bonito, la verdad, me encantó, yo me lo voy a comprar para jugarlo así, nos vemos, hasta la próxima gamers y ya se viene Uncharted parte 18, un abrazo, chau chau